Muy buenas amigos, queridos amigos hermanos, bienvenidos a otro vídeo en Fútbol con Carisma, espero que estéis muy bien Hoy no sabía muy bien de qué hacer el vídeo y digo, oye, pues cómo sería mi Real Madrid para la temporada que viene Dentro de lo lógico, de lo que se está hablando, de los rumores, de lo que puede ser, ¿sabes? Pues no, aquí no somos como el programa ese, ¿cómo se llamaba? Rondeando, ¿no? Ah, el Barça va a fichar a Haaland, a Mbappé, a Gimic, a Mario Hermoso, a Karaskelia, a Martinelli, a De Bruyne, a Guardiola, a Bellingham Y a todos, todos, todos vienen, todos, porque somos el Barça No hombre, no, porque si no yo también traería a Mbappé, a Haaland, a Kevin De Bruyne, a Joshua Gimic y a todo Dios, claro Pero no, vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible a lo que se presume que va a ocurrir, ¿no? Y dentro de los parámetros de dinero también, que no en plan, venga, nos gastamos mil millones, venga, que aquí no pasa nada Activamos un par de palancas y listo Así que aquí va mi plantilla de la temporada 24-25 del Real Madrid Bueno amigos, vamos a ver aquí el... como podéis ver, aquí está la plantilla de... La que sería mi plantilla para la temporada que viene, vamos a ir comentando No nos adelantemos, sé que alguno se habrá fijado Eh, aquí me falta este, aquí falta el otro, ¿qué pasa? Nada, vamos a ir parte por parte, bueno Esta sería mi plantilla para la temporada que viene, 24-25 Eh, portería, Courtois y Looney Courtois porque es el mejor portero del mundo y habrá que ver cómo vuelve de la lesión Y Looney porque la verdad que me ha impresionado bastante con... Eh... La gran temporada que está haciendo este año En temporadas anteriores yo le veía que ni fu ni fa Pero esta temporada me ha sorprendido para muy bien, ha mejorado muchísimo Y si él quisiera quedarse, porque tengo entendido que... Creo que la mujer había dicho en no sé dónde Había escuchado yo por ahí en algún lado Que la mujer había dicho que él ya quería sentirse ya como titular, como importante y tal Y bueno, si quisiera quedarse un año más con nosotros sería genial Si no, pues ya habría que ver si dejar a Luca Cañizares como segundo portero Que es un portero que lo que le he visto en la cantera del Madrid me ha gustado mucho también O fijar algún portero con experiencia como hemos tenido en el pasado pues a Areola O cuando tuvimos a Dudek O cuando Keylor que era suplente de Casillas, algo así Pero en principio para mí, para no tener que fichar a nadie Porque encima sería un portero pues eso, que tenga que venir libre o algo así Para no gastar dinero en un portero suplente Pues yo me quedaría con Looney Y como digo, si no, pues me quedaría con Luca Cañizares Banda derecha, Carvajal y Lucas Vázquez Como podéis ver tampoco hay cambio aquí ¿Por qué? Porque Carvajal ahora no se está prácticamente lesionando nunca o casi nunca Está al nivel de los mejores laterales derecho del mundo Y Lucas Vázquez, pues bueno, siempre que juega más o menos cumple Yo ficharía, siempre dije de fichar otro lateral derecho Porque Carvajal no me daba ninguna garantía Se lesionaba mucho y encima estaba jugando rematadamente mal Las temporadas anteriores Pero esta temporada está tan bien Que si mantuviese el nivel, pues oye, pues para la temporada que viene Me sigo quedando con él como lateral derecho titular Y Lucas Vázquez por lo que ocurriera Incluso Nacho también puede cumplir en esa banda derecha si hiciera falta, ¿no? Centro de la defensa, pues tenemos a Rudiger, al propio Nacho, a Militao y Álava Yo creo que los titulares deberían ser Militao y Rudiger Recordemos que cuando Militao estaba sano La defensa, la pareja titular era Militao-Álava Pero Rudiger ha demostrado esta temporada un nivelazo Pero un nivelazo Así que yo apostaría por Militao y Rudiger Nacho pues haciendo el papel de siempre, de cuarto central Jugador que te puede valer para la banda izquierda, para la banda derecha Jugar polivalente esta temporada no está haciéndolo demasiado bien Pero bueno, yo sigo teniendo confianza y a ver, a lo que le queda Y para eso, para cuando haga falta a lo mejor 14, 15 partidos por temporada Pues yo creo que vale la pena quedarse con él Y Álava, a ver cómo vuelve de la lesión también Es un jugador que ya tiene una edad Y a mí me gusta mucho, pero siempre me ha gustado como lateral izquierdo A mí como central le veo demasiado bajito Entonces, bueno, también te vale pues eso Para la banda izquierda en el caso de que hubiese algún problema E incluso te vale de pivote defensivo Que en algún momento ha jugado ahí también y no lo ha hecho mal del todo Así que todavía contaría con Álava una temporada más Pero los titulares, como digo, Rudiger y Militao En la banda izquierda ya viene el primer cambio Alfonso Davies Jugador valorado en 70 millones de euros actualmente Pero que ya tiene un acuerdo, parece ser con el Real Madrid Pero que falta todavía la confirmación con el club El Bayern de Múnich Como digo, valor de mercado de 70 millones Pero le queda un año de contrato Así que yo creo que entre 40 y 50 millones se puede sacar Tengo entendido que el Real Madrid o iba a ser o haya una oferta de 35 millones La van a rechazar casi seguro Pero entre 40 y 50 pues yo creo que vale la pena Un jugador de 23 años Creo que es el mejor lateral izquierdo del mundo O uno de los mejores Y como podéis ver ahí falta Fernand Mendy Que es el que vendería yo Tiene un valor de mercado de 20 millones Llegó a tener un valor de 50 hace un par de temporadas Pero entre lesiones que ya no rinde igual y tal O le vendemos ahora o no le vamos a vender nunca Y ya tiene 28 años Así que yo me quitaba Mendy de encima ya No es que me caiga mal Ni que crea que es un paquete ni nada Pero defensivamente siempre ha sido una roca Y ahora ya hasta defensivamente me genera dudas Y ofensivamente nunca ha sido ninguna maravilla Me quedaría con Fran García como suplente Chico de la casa, jovencito Una ficha baja A mí cuando juega me gusta Es un tío que se suma bien al ataque En defensa tiene mucho que mejorar Pero como digo para suplente de Alfonso Davies me parece bien Incluso como decía antes Alaba también O Nacho si hubiese una doble lesión o sanción o algo Pues estaría muy bien cubierto la banda izquierda Pero vamos que con Alfonso Davies locura total O sea te gastas a lo mejor 50 millones Pero has ingresado 20 de Mendy Como si te hubiese costado 30 Pues no, está mal Un jugador de 23 años internacional con Canadá Me encantaría En el medio campo pues ahí es donde tengo yo Más problemas porque Bendito problema Y es que son todos tan buenos Que no sabría cuál poner Tenemos a Camavinga Ceballos A Choameni A Kroos A Bellingham Y a Valverde Eso ya será el problema de De Ancelotti Porque como podéis ver Que no lo he dicho antes Es un 4-3-3 Entonces claro ¿Cuál sería? Choameni Kroos Bellingham Choameni Bellingham Valverde Choameni Camavinga Kroos Camavinga Kroos Bellingham Ahí habría mil posibilidades Ceballos Casi seguro Será un jugador de banquillo Como ha tenido esta temporada Y la temporada pasada Bueno y casi siempre Castor en el Madrid Como podéis ver Me falta Modric Yo creo que Luka Modric A pesar del golazo Que marcó el otro día Contra el Sevilla A Modric le queremos muchísimo Es leyendaza máxima Del Real Madrid Pero creo que ya no le da el nivel Si fuera que Modric Se quisiera quedar con un rol secundario De 20 minutitos Media hora vez en cuando Tal Todavía yo creo que puede aportar Pero es que además cobra 20 millones de euros Creo que brutos al año Mucho dinero Ya tiene creo que 39 años 38, 39 años Y es mucho dinero Para un jugador de esa edad Que no va a jugar titular Y tampoco podemos estar viviendo Del pasado ¿No? De Ah es que como es una leyenda Hay que respetarle Y dejarle que esté Hasta los 47 años Yo creo que Le haría un homenaje Una despedida Y tal Le dejaría marcharse Porque Con el gasto que vamos a tener Entre David Y algún nombre más Que veréis más arriba Pues yo creo que Que habría que ahorrarse Esa ficha Y bueno Que si se quedara Y aceptara El rol que tiene Actualmente Que no se lo está tomando muy bien Por lo que tengo entendido Si lo aceptara Tampoco me importaría Porque le queremos mucho Y cuando entra A jugar sus 15-20 minutitos A desatascar un partido Pues como podéis ver Con el Sevilla Lo hace de maravilla Y rima y todo Pues eso De ahí 5 jugadores Que Es que vamos A cuál eliges Para jugar Si tienes 3 posiciones Y tienes a Comavinga Chomení A Gros A Bellinga Y a Valverde Es que es muy difícil Y lo que decía Ceballos Si pudiera venderle También le vendería Pero no creo que nadie Nos dé nada por él Ya Muy poquito Entonces pues bueno Que esté ahí Para cumplir Más que nada Para tener 2 jugadores Por posición Aunque tampoco Haría demasiada falta A Ceballos Pero bueno Si es un jugador Que suele cumplir Cuando entre y tal Ninguna maravilla Pero bueno Bueno vamos al ataque Banda derecha Como podéis ver He puesto a A Mbappé en la izquierda Con Vinicius Ahora explico por qué En la banda derecha Yo me quedaría con Brahim Que está siendo un temporadón Este chico me tiene flipado Me encanta Brahim Tiene que quedarse sí o sí Y yo le daría otra temporada A Arda Guler Se está diciendo Que a lo mejor le ceden Y tal Yo le daría otra temporadita Porque corres el riesgo De cederlo por ahí Que Se pierda Y acabe Pues perdiendo al jugador Ya en plan Venga Tipo Reynier ¿No? Por ejemplo Entonces yo le dejaría Otra temporadita más A ver si Si tiene algún minutillo más En la banda izquierda He puesto a Vinicius Mbappé No es que vaya a ser Uno titular Y el otro suplente Simplemente Vinicius sería Para mí Titular en la banda izquierda Y Mbappé El delantero centro Pero Pues para tener dos jugadores En cada lado Le he puesto simplemente A la izquierda Pero que oye Que si Vinicius es sancionado O se lesiona Pues siempre puedes mover A Mbappé a la izquierda Y poner adelante Delantero centro O a Hendrik O a Joselu Yo compraría a Joselu Creo que Su pase son Cinco milloncitos Que no es ninguna locura O pedir la sesión de nuevo O algo así Y Y la verdad que me impresionó Bastante la temporada Que está haciendo Joselu Al principio cuando llegó Yo me lo tomé como Para qué traen a este Pero oye Me ha cerrado la boca Bien cerrada Y me está encantando Lo que está haciendo Y muy madridista Oye Se lo merece Se lo merece Hendrik Que en teoría haría un rol Parecido al que está teniendo Vito Roque en el Barça ¿No? De suplente De Lewandowski Pues aquí sería suplente de Mbappé Que Mbappé sería el nuevo titular Casi seguro Tener sus minutitos Oye Que hay partidos que se te atascan Que tal Pues siempre tienes la El arma de Joselu Que es un jugador Que va muy bien por alto Que a lo mejor por alto Pues Hendrik Vinicius Mbappé Etcétera No van tan tan bien Mbappé un poquito mejor Pero Pues siempre puedes tener ahí Al revulsivo Joselu también Como podéis ver También falta Rodrigo Rodrigo que Es un jugador que Yo no sé ustedes A mí Me gusta Rodrigo Me cae muy bien Tiene pinta de ser un chico adorable Muy buen niño Es raro que proteste Que tenga algún mal gesto Pero yo es que creo que Lo mejor de Rodrigo Lo hemos visto ya Yo creo que Rodrigo le va a pasar un poco Como Asensio Que hemos visto esos fogonazos De gran jugador Pero que nunca se ha mantenido En el tiempo Tiene un valor actual De 100 millones de euros Nuestro amigo Rodrigo Y oye Imagínate que ingresa 100 millones Por él 20 por Mendy Por decir algo 120 millones Prácticamente Te estás pagando La mayor parte Del desembolso Entre la ficha La prima de fichaje De Mbappé Y el fichaje De Davis Pues te estás pagando Una gran parte De ese desembolso Y yo creo que Yo creo que Rodrigo Ya no vamos a ver Una gran mejora En él Que si se queda Tampoco me importaría Pues bueno Ahí pues cedes a Guller Puedes ceder a Arda Guller O puedes dejar de comprar A José Lu Y te puedes poner A Mbappé Con Hendrick En el centro Y a Rodrigo Por la izquierda Cuando Vinicius No juegue O a Rodrigo Por la derecha Y cedes a Guller Y tendrías un Rodrigo Mbappé Vinicius O O un Brahim Mbappé Vinicius Para la banda izquierda Cuando no esté Vinicius Pues eso Te vale Rodrigo Te valdría Mbappé Para el 9 Pues tienes al propio Mbappé Tienes a Hendrick José Lu Si siguiera como digo Para la banda derecha Pues tendrías a Brahim A Guller O si se va a Guller Pues tendrías a Rodrigo Y a Brahim E incluso Valverde Recordad que ha jugado Mucho ahí Así que tampoco Cuando atacamos Seríamos un 4-3-3 Con Valverde Haciendo de extremo derecho Y cuando tengamos Que defendernos Pues Valverde Baja al medio campo Seríamos un 4-4-2 No sé que opináis Ustedes Que haríais Si os quedaríais Con Rodrigo Si os quedaríais Con José Lu Si ficharíais Alfonso Davies He mirado los cedidos Que tenemos por ahí Regados Pero no me llama Mucho la atención Ninguno Estaba ¿Cómo se llama este? Vallejo Jesús Vallejo Estaba también Reinier Rafa Marín Pero bueno Teniendo 4 centrales A lo mejor De quinto central Así yo creo que Mejor que se siga Fogueando Y cuando ya Nacho o Alaba Que presumiblemente Serán los dos primeros En donar al Madrid Por edad Por edad Sobre todo Pues oye Esperemos que Rafa Marín Ya esté más Fogueado Y lo podamos traer Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta iniciativa Que he tenido Así esta A forma de curiosidad ¿No? Pues no sabía De qué hablar hoy Digo Mira esto mismo Ayudadme Y acompañadme En esta aventurilla Diciéndome ustedes También en los comentarios Pues oye Pues yo me hubiese quedado Con Modric O con Rodrigo O con Mendy Yo vendería Franca García Yo vendería al otro Yo compraría este No me hagáis un Rondeando Y me digáis Que vais a fichar A Haaland Y a Kimmich Y a Mbappé Y a Messi Y a todo Dios Que os veo venir Que hay alguno por ahí En fin amigos Pues eso Dejadnos los comentarios El me gusta Que ayuda muchísimo No os olvidéis del me gusta Es súper importante Porque cuanto más Más gustas me hay El porcentaje En cuanto a visualización Youtube pues Promociona mucho mejor El vídeo Y poco más Mañana Directo Mañana Bueno Hoy es viernes Mañana Día 2 Directo Valencia Real Madrid Aquí en el canal Por si queréis Acompañarnos Y poco más Muchas gracias A la Madrid Me voy Pero volveré Cuídense Acompañarnos 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 Gracias.